Buenos días a todos y bienvenidos a este curso de introducción a MySQL. Ya hemos visto cómo insertar esos valores y cómo hacer esas consultas para sacar esa información de nuestras tablas. Hay ocasiones en las cuales tenemos que actualizar esas filas o ya sea la fila completa, es decir, todas las columnas o cada una de las columnas en concreto. O incluso todas las filas de una columna en concreto que tengan el mismo valor o cada fila con esa columna que tenga valores diferentes. Bien, pues eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver el comando update. La sentencia del comando update pues es también un poquito sencilla, ¿vale? Simplemente pues ponemos el comando, especificamos el nombre de esa tabla y con la clasura set pues le indicamos la columna que vamos a actualizar y a continuación pues con el símbolo igual le especificamos ese valor nuevo, ¿vale? De esa forma pues indicamos que esa columna tenga esos valores. Bien, con la primera sentencia lo que logramos es que todas las filas, absolutamente todas las filas de esa tabla en esa columna en concreto pues tenga ese valor, ese mismo valor, ¿vale? En la segunda sentencia que tenemos a poner nuestra clasura where con esa condición pues de esa forma podemos, digamos, referenciarnos a una fila en concreto, ¿vale? Digamos pues por ese valor, ¿vale? Por ejemplo, pues que en tal columna tenga un valor en concreto y de esa forma pues esa fila es única, ¿no? Por ejemplo, en la fila en la cual el identificador sea 3 pues solamente se va a actualizar esa fila en concreto puesto que hemos puesto esa condición, ¿no? Esa clasura de filtrado, digamos. Bien, una vez que hemos visto esta sentencia básica de actualización, de update vamos a probarlo en nuestra base de datos y vamos a hacer un par de actualizaciones y vamos a ver cómo cambian esa información Bien, vamos a ello Bien, ya estamos en nuestra base de datos vamos a utilizar nuestra base de datos colegio y vamos a actualizar esos valores, ¿vale? Primeramente vamos a hacer una sentencia que esto lo vimos en la clase anterior pero vamos a hacer una sentencia muy básica simplemente para sacar toda esa información que tenemos en nuestra tabla clase ¿Vale? Tenemos ahí esas 5 filas y que cada uno de ellos pues tiene un número distinto de alumno, ¿no? Bien, pues vamos a actualizar esa columna de alumno ¿Vale? Vamos a especificarle un valor en concreto Bien, vamos a poner nuestra opción de nuestra comando update el nombre de nuestra nuestra tabla que es clase y le ponemos la opción set ¿Vale? La clasura set y especificamos esta columna ¿Vale? De esta forma pues le vamos a añadir un valor para todas las filas ¿Vale? Vemos aquí que nos dice que 4 filas han sido afectadas ¿Vale? Puesto que ya tenemos una que tenemos ese valor 20 entonces han sido afectadas esas 4 y de esas 5 que tenemos pues 4 han sido cambiadas ¿Vale? Vamos a hacer de nuevo pues esa sentencia esa consulta para ver esa modificación ¿Vale? Aquí vemos como ahora pues todas esas filas tienen esos datos esos 20 el 1 ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado de que si lo hacemos de esta forma nos hacemos esos cambios a todas esas filas imaginaros que no solamente tengamos 5 sino que tengamos pues 2000 filas ¿No? Pues hay que tener cuidado y hay que poner condiciones para hacer referencia a una fila en concreto ¿Vale? Como es lo que vamos a hacer ahora en la próxima actualización en esta próxima actualización de datos ponemos la sentencia of day la tabla clase ponemos la sentencia la cláusula set especificamos que sea la columna aula la que vamos a modificar y le vamos a indicar ese nuevo valor ¿Vale? Le vamos a poner por ejemplo pues 4A ¿Vale? Si lo dejásemos así o sea es decir si dejásemos la sentencia todas las aulas tendrían este mismo valor lo cual sería un dato erróneo ¿Vale? Puesto que cada aula pues es diferente como vemos aquí lo que si vamos a hacer es modificar una fila en concreto y para ello pues ponemos esa sentencia esa cláusula word donde le vamos a especificar que en la columna aula sea igual que este dato en concreto ¿Vale? Es decir vamos a poner el primero ¿Vale? De esta forma le indicamos que solamente en la columna aula donde el dato sea primero primero B ¿Vale? Imagínase que tuviésemos más de una ¿Vale? Que tuviésemos más aula que tuviese ese mismo valor pues se modificarían todas ellas pero ya no es todas las filas incondicionalmente sino que ya estamos condicionando por este valor ¿Vale? Podríamos ponerle por ejemplo pues donde la columna alumno sea igual a 20 entonces ahí como el mismo valor es para todas las filas pues ahí sí que no se nos actualizarían todas las filas por ejemplo podemos especificar para que en co clase sea igual a 4 o igual a 3 ¿No? Por ejemplo de esta forma pues solamente se nos actualizaría esta fila en concreto por ello se suele poner siempre una columna de identificación ¿Vale? la cual sea única y además sea pues al ser autoincremental directamente no tenemos que añadir esos valores ¿No? Digamos que esa sea la columna de identificación de esa fila Bien volviendo a esta este Uday ¿Vale? Vamos a realizarlo aquí vemos que solamente ha afectado a una fila ¿Vale? Porque es una fila en concreto la que tiene este valor este 1B y solamente pues ha sido cambiado uno Bien vamos a hacer otra modificación similar donde vamos a poner pues quinto A ¿Vale? en la columna aula pero esta vez pues vamos a cambiar ¿No? Vamos a poner el primero C ¿Vale? para que haga referencia a esta última clase ¿Vale? a esta última fila bien lo cambiamos y vamos a hacer de nuevo pues esa sentencia para sacar todas las filas de nuestra tabla clase y aquí vemos como ya lo comparamos con la fila de las información que teníamos anteriormente y vemos como nuestra fila 4 ya no nos aparece 1B sino que nos aparece cuarto A y en nuestra fila última fila la de cual la asignatura es programación pues nos aparece en el aula es 5A ¿Vale? de esta forma pues ya tenemos la primera letra de todas las aulas ¿Vale? digamos que ya estos valores pues son más lógicos puesto que nada más que tenemos pues una clase ¿No? por ejemplo si tuviésemos dos clases de matemática pues ya tendríamos la primera A de aula y la segunda A perdón la primera B de esa forma que cada aula pues el número hace referencia a esa asignatura y la letra pues a los números de aulas que tenemos sobre esa asignatura ¿Vale? eso pues sería un caso práctico bien vamos a actualizar ahora otro valor ¿Vale? la nuestra tabla profesor si recordáis teníamos el valor de 35 de edad ¿No? en nuestra fila de hecho vamos a bueno primero vamos a limpiar esto y vamos a sacar esa sentencia de nuestra tabla profesor ¿Vale? recordáis que tenemos un valor y que tenemos pues esa edad de 35 ¿No? imagínense pues que ya ha pasado un año y este hombre pues ha cumplido un año más ¿No? tiene un año más pues tendríamos que actualizar esa edad ¿Verdad? bien pues vamos a hacer ese update y vamos a cambiar esa edad ¿No? esa columna de edad la cual sea 36 ¿Vale? como digo si lo dejamos aquí pues se lo cambiaríamos a todas las filas suponiendo que tuviésemos más filas ¿Vale? por lo tanto aunque no tengamos más filas pero lo lo recomendado ¿Vale? lo normal lo bien lo haciéndolo bien sería pues especificar ese ese filtrar ¿Vale? como vemos no tenemos que poner ¿Vale? como pusimos antes que íbamos a actualizar la columna aula y le pusimos como condición de filtrado esa propia columna ¿Vale? pero aquí vemos que en este caso estamos cogiendo como condición donde la columna sea el nombre y evidentemente pues ese dato en concreto ¿Vale? y actualizando pues otra columna de esta forma pues tomamos esa condición de este dato en concreto bien actualizamos esa columna y aquí vemos como ya le hemos cambiado esa edad ¿Vale? bien hasta el momento hemos actualizado las columnas una a uno o ya sea una sola columna con un solo valor o todas las filas pero solamente hemos actualizado una única columna si observamos nuestra fila de profesor tenemos tres columnas las cuales no tienen valores ¿Vale? en este caso pues fue intencionadamente porque en ese momento no conocíamos esos valores a la hora de insertar ese dato ahora en esta ocasión ya conocemos dos de esos valores los cuales van a ser la columna inglés y la columna dni en este caso pues en vez de hacer dos sentencias actualizando cada una de las columnas imaginaros que fuesen pues no solamente dos ni tres sino que fuesen pues veinte columnas pues tendríamos que hacer veinte sentencias ¿No? pues en este caso podemos actualizar en una sola sentencia todas las columnas que tengamos ¿No? que necesitemos ¿Vale? podemos indicar todas ellas columnas bien para ello pues lo hacemos de la siguiente forma ponemos la sentencia update y especificamos nuestra tabla ¿No? que es profesor a continuación pues indicamos la crásula set para indicar esas columnas ¿No? igual que hemos venido haciendo hasta el momento pues especificamos esa columna inglés le especificamos ese nuevo dato que es sí y a continuación pues tendríamos que poner esa clásula web ¿No? en este caso como vamos a poner más columna pues simplemente separamos por coma las siguientes columnas ¿No? vamos a poner también la columna dni y su nuevo valor ¿Vale? que va a ser otra cadena de caracteres del 1 al 9 de esta forma pues ahora ya sí especificamos esa clásula web donde vaya a ser esa columna nombre y sea el pp ¿No? que es la única fila que realmente tenemos de esta forma podemos indicar varias columnas en nuestra sentencia y de una sola sentencia pues podemos actualizar esas varias columnas y cerramos la sentencia y de esta forma ¿Vale? solamente ha sido afectada una fila puesto que solamente tenemos una fila pero vemos como hemos actualizado esas dos columnas ¿Vale? aquí vemos como de una sola sentencia hemos actualizado más de una sola columna ¿Vale? si quisiéramos actualizar todas esas columnas pues podríamos hacerlo de esta forma ¿No? o bien poniendo cada sentencia por cada columna o bien una sola sentencia con todas las columnas separadas por columnas bien pues ya hemos visto como actualizar nuestra información que tenemos almacenada en nuestras tablas en la última la próxima clase veremos como nos queda por ver como eliminar esa información con ese comando delete así pues hasta luego